Mi proyecto, a ver, yo aquí he hecho varios proyectos. Yo soy diseñadora industrial, mi marido es diseñador gráfico y nos venimos a vivir aquí ahora hace 16 años. Y nada, todo empezó con que nosotros hacíamos museística, queríamos venir a trabajar por aquí en la zona y transformar un poco cosas y estando aquí, pasando los años, vimos que, hostia, era un sitio con bastantes oportunidades, porque no traemos el arte, que es lo que nos dedicamos nosotros, grandes pinturas, y aparte no hemos inventado nada, pero el tema muralismo, el tema dibujo, graffiti, nosotros le llamamos muralismo, traerlo a los pueblos, de si lo hacemos bien, ya estemos en un circuito, bueno, había un proyecto que planteamos, nosotros lo vemos así, llevar 10 artistas un año, ya montaremos un circuito, montar 10 más, siempre en un entorno apolítico, región, bueno, hicimos una presentación en el pueblo y nos lo compraron, bueno, nos dijeron, ah, venga, pa'lante. Y entonces luego buscar el nombre, el nombre, qué nombre pones, ¿no?, qué nombre pones a un festival así. Y entonces pensando, empezamos a ver un poco de fauna por aquí, vegetación, a ver nombres, bla, 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 y bueno, entonces encontramos un pájaro que lleva un antifaz negro, la ganga ibérica, nos gustó estéticamente, porque además antifaz, los grafiteros se esconden, tal, el gran juego ese, y luego que estar en peligro de extinción, y cada vez están subiendo más para allí, entonces que dijimos, venga, qué sonido hace este pájaro, todo esto con muchas películas. Y entonces vemos que Gargar, que fa Gargar, es el sonido del pájaro de la ganga ibérica, entonces encontramos, pues, poético, bonito, de Adiós, ¿y por qué no ponemos un sonido, el sonido del pájaro? Porque en el fondo queremos hacer un grito, un grito de socorros, ¿no?, un grito de socorro de Gargar, ¿eh?, que estamos aquí, que nosotros existimos y que no queremos desaparecer, no nos queremos extinguir. Y esto siempre ha sido nuestro grito, y pienso que la fuerza del nombre para mí tiene fuerza, y es la realidad. También yo creo que la gente, cuando el pueblo lo ha ido viendo y tal, lo ves, ¿no?, la gente se ha creído que no quieren desaparecer y que esto tenía que funcionar. Y esto yo pienso que también ha sido una clave. Bueno, quiero pensar que son cosas que suman al proyecto y que son bonitas.